En esta oportunidad, para adentrarnos aún más en el mundo de los sueños y en la visión tolteca de ellos, hablaré sobre los animales que podemos utilizar como Nahual para trabajar en nuestros sueños y para una mejor comprensión de todo, ampliaré algunas enseñanzas sobre el tonal y el Nahual. Comencemos. El Nahualismo es un antiguo cuerpo de conocimientos y prácticas que forman parte de una filosofía y modo de vida, conocido como toltecayotl. Según la tradición oral, se originó con los Olmecas. Fue perfeccionada por los toltecas hasta llegar a los aztecas. Para comprender el Nahualismo y el arte de la manipulación de los sueños como parte fundamental de éste, necesitamos tener en cuenta dos palabras claves, tonal y nahual. Tonal viene de tonatiú, el sol, y según los antiguos mexicanos, el cosmo se manifiesta en los seres humanos, o sea, que el orden cósmico es también nuestro orden. Como el sol emite calor, también emite información a nuestra energía o teotl. Es por esto que a nivel humano, el tonal es nuestro cuerpo físico, emocional, mental, y que aloja nuestra personalidad. Es lo que nace con el ser humano y muere con él. Es el que produce calor, al igual que el sol. Tonal o tonali también significa luminoso, evidente, el lado interpretativo de la realidad, uno de los vehículos de la conciencia y también la facultad hipnótica de la atención. También puede definirse como el ego, lo visible o la apariencia que construimos. Es el conjunto de medios por los cuales percibimos el mundo. Se alimenta de impresiones y es la sede de la personalidad, los impulsos y la voluntad creadora. La tradición lo relaciona con el ombligo. Según los chamanes, el tonali puede visualizarse como un huevo luminoso de tonalidad ámbar que rodea la cabeza de la persona y en algunos puede extenderse hasta abarcar todo el cuerpo. Su característica principal es la atracción magnética y quienes lo han desarrollado suelen convertirse en líderes. Es una entidad independiente y se lo interpretaba como una cualidad inherente a la vida. Había tonales fuertes y tonales débiles, dependiendo de la cantidad de calor que tuviera la persona. Además, el tonal se podía ganar o perder. Este vehículo podía sobrevivir hasta cuatro años después de la muerte del cuerpo físico y era el depositario de las experiencias que atravesaba la conciencia en el inframundo del Mictlán. En cuanto al Nahual, se refiere a todo lo que se extiende más allá del tonal, lo imperecedero, lo que puede sobrevivir a la muerte física, es decir, quiénes somos realmente. El tonal se rige por la energía del sol, mientras que el Nahual se rige por todo el universo, principalmente la luna, Venus y las pléyades. Se puede ver como un resplandor gris azulado alrededor del ombligo cuando estamos despiertos, pero cuando dormimos, sube alrededor de nuestra cabeza. El Nahual es el cuerpo astral que viaja al mundo de los sueños. Con él podemos ir al Mictlán y a otros mundos. Podríamos compararlo con lo que hoy en día llamamos espíritu. Es de carácter dual. Con él podemos crear o destruir. En el Mictlán podemos soñar con viejos patrones, los viejos vientos o más conocidos como Dharma y Karma. Cuando dormimos, el tonal fuerza al Nahual a salir por el hígado y luego éste sube hasta la cabeza. Desde aquí se expande al mundo de los sueños, ampliando nuestra percepción. Antes de despertarnos, el Nahual fuerza la salida del tonal a través del hígado. El tonal vuelve a ubicarse en la cabeza y una vez más volvemos a ser la persona que creemos ser. Tomamos la identidad que hemos construido. El Nahual es nuestro doble energético, al cual podemos entrenar para que llegue a ser un vehículo independiente y eterno de la conciencia. Es una entidad divina, vinculada a cada persona, pero que se encuentra en un estado latente en la mayoría de nosotros. Para los toltecas, tener un Nahual entrenado era la posibilidad de trascender la muerte. La principal propiedad del Nahual es poder desdoblarse y separarse del cuerpo físico. El Nahual era considerado el aspecto más representativo del lado generador del universo. En la práctica del Nahualismo, necesitamos aprender a manipular nuestra propia energía para alcanzar la realización material y espiritual. La capacidad de atención es el termómetro con lo que se mide la energía de una persona y la ciencia de poder dirigir nuestra atención deliberadamente. Es lo que se conoció en el antiguo México como Nahualismo, ya que se trata de la duplicación intencionada de la conciencia, manipulando recursos profundos y ancestrales de la percepción. Esto se ha representado como la salida de un animal simbólico, al que apodan Nahual, de ahí el surgimiento de tantos mitos. El Nahualismo trabaja mayormente con el control del sueño. El ensueño es un arte que nos permite domesticar nuestro Nahual, sacándolo del mundo animal en el que habita y transformarlo en una réplica operativa de nuestra personalidad. El Nahualismo ha ido evolucionando a través de las antiguas prácticas para el ahorro y la reconducción de la energía. Activar el Nahual consiste en explorar nuestro mundo subconsciente, capa tras capa, hasta llegar a lo más profundo, y es una de las maneras más simples de acceder al mundo subconsciente a través de los sueños. La técnica empleada por aprendices y maestros del Nahualismo consiste en una especie de meditación dentro del sueño, como lo hacemos en la vigilia, centrándonos en nuestro interior, calmando la mente. Esto también podemos hacerlo mientras dormimos, con la ventaja de que los efectos de esta acción serán cuatro veces más poderosos en la vigilia. Para los toltecas, esta era una forma de poner luz en la oscuridad de nuestra mente subconsciente. Ellos utilizaban esta técnica en ambos estados, de ensueño y vigilia. El comienzo consiste en ejercitar nuestra memoria. El arte de recordar los sueños era una asignatura básica en la enseñanza desde la niñez en el Anáhuac. Este arte no solo consistía en la interpretación de los sueños, sino también en guiarlos para conducir los sueños hacia los objetivos placenteros y edificantes. Los toltecas diferenciaban distintas clases de sueños. El sueño común derivado de la experiencia diaria y el sueño florido, que es un sueño en el cual prestamos una atención concentrada sin predeterminación. En este tipo de sueños suelen ocurrir ciertas experiencias que los antiguos consideraron revelaciones de Quetzalcóatl. La ensoñación voluntaria no era considerada una fantasía. Se decía que la ensoñación voluntaria era el sueño verdadero y quien protagonizaba esta experiencia no era el durmiente, sino Sunahual. Quienes lograban despertar dentro del sueño recibían el título honorífico de Iztika, despiertos, lo cual significa que nunca más volverían a dormirse. Controlar a voluntad nuestros sueños floridos o lúcidos nos permite ver una realidad diferente. Podemos ver ancestros, guías espirituales, acceder al inframundo, ver energía y también el futuro. Poco a poco nos iremos convirtiendo en el maestro de nuestros propios sueños. Y posteriormente podremos entrar en el sueño colectivo y en el de los demás y hasta influir en la realidad, pero esta práctica no es aconsejable, ya que puede acarrearnos consecuencias negativas. En esta etapa también se desarrollarán otras habilidades, como el sueño profético, la repetición a voluntad del mismo sueño, la siembra de sueños que crean nuestra realidad despierto y la restauración del cuerpo. Para convertirnos en soñadores que controlan sus sueños, necesitamos cuatro veces más energía que las que necesitamos cuando dormimos normalmente. Pero el trabajo será cuatro veces más poderoso que si lo hacemos en vigilia. Entonces, será menester disponer de toda la energía posible para lograrlo, pero la gran mayoría perdemos nuestra energía en nuestra vigilia. La idea que tenemos de nosotros mismos se basa en lo que recordamos, pero esto es algo que no existe en nuestra realidad, ya que lo único que existe es el instante presente. Por lo tanto, gastamos gran parte de nuestra energía tratando de mantener vivo nuestro pasado y nuestra identidad. Así, la mayoría de nosotros estamos atrapados en viejos paradigmas y creencias limitantes, que a su vez utilizamos para justificarnos ante los demás, pero peor aún, ante nosotros mismos. Tenemos un juez dentro de nuestra propia cabeza que nos va autolimitando, y no nos permite llegar a ser quien verdaderamente vinimos a ser. La tradición llamó a este enemigo interno yaotl, el cual nos sabotea y nos pone en situaciones difíciles, causa problemas y nos hace enfrentar nuestras propias debilidades una y otra vez. Vivimos en una celda invisible, que los antiguos llamaban la prisión invisible de la luna. La tecnología que aplicaban los antiguos toltecas, entre otros, no consistía solo en la interpretación, porque eso por sí solo no arroja suficiente luz. Eso nos mantiene ejecutando los mismos programas aprendidos, los cuales no podemos controlar, solo los repetimos. Una de las ancestrales técnicas chamánicas consiste en domesticar un animal representativo de lo que quieres manifestar para que trabaje por ti sembrando los sueños que deseas concretar en tu vida en vigilia. El sentido de utilizar la imagen de un animal en lugar de nuestra propia imagen es con la finalidad de dejar de identificarnos con nuestra imagen, que es la que nos mantiene encerrados en viejos patrones. Los patrones que estamos buscando cambiar para poder crear nuestra nueva realidad. A estos animales se los conoce como Nahuales, porque son las diferentes formas que adopta tu cuerpo energético, que en la tradición llaman Nahuales. Estos animales son arquetipos de lo que queremos crear, y nuestro cuerpo energético o Nahuales es quien protagoniza nuestros sueños, y tomará la forma de este animal en particular según lo que deseemos crear. Te estarás preguntando cuáles son los animales que pueden utilizarse como Nahuales para sembrar los sueños. A continuación te mencionaré algunos de ellos, y para qué siembras puedes utilizarlos. Cipactli o Cocodrilo Para la cosmovisión mesoamericana, este es un animal mítico que representa la tierra, y en el mundo de los sueños es el arquetipo principal para crear abundancia. Coatl o Serpiente Este arquetipo se utiliza principalmente para la sanación física. También es una de las manifestaciones de la tierra en el mundo onírico, y es símbolo de sabiduría. Cuautli o Águila Es el arquetipo del sol por excelencia. Los toltecas lo relacionaban con la iluminación, por eso durante los sueños se lo usa para lograr el vuelo espiritual y el sueño lúcido. Se considera que un soñador consciente posee la visión del águila. También se lo asocia con la clarividencia. También puedes utilizarlo para aumentar la autoestima. Huitzilín, colibrí, Este es un Nahual muy especial. Según cuenta la leyenda, este pájaro se apareció en sueños a los mexicas para guiarlos para que se separaran de otras tribus y superar su debilidad. Eventualmente se convirtieron en los aztecas, el imperio más importante de su época. El colibrí es el arquetipo de los sueños proféticos. También se lo utiliza para encontrar el amor, sanar relaciones y desarrollar disciplina. Itzpapalot, Mariposa negra o oxidiana Es el arquetipo de la muerte y el cambio. Se emplea para poner fin a enfermedades o problemas. Ocelot o jaguar Es considerado el sol del inframundo. Él se encarga de destruir nuestros patrones inconscientes negativos. Por eso se lo usa para sanar aspectos personales y ancestrales destructivos y repetitivos. También para sanar emociones e ideas negativas. Elimina el miedo y los obstáculos. Tecolotl o búho Nos permite encontrar lo oculto, los secretos. Puedes usarlo para obtener respuestas sobre tu vida. Cuando invocamos al búho o a la lechuza, soñaremos la respuesta a nuestra pregunta. Esa noche o poco después. Jugar o araña Es un nahual muy importante por ser el encargado de tejer la telaraña de los sueños colectivos. Y con ella podemos atrapar lo que queramos en nuestra vida. Es muy poderoso para crear escenarios en los que intervienen otras personas. Tochtli o conejo Es el nahual de la luna. Representa la fertilidad física, la abundancia y la creatividad. Sirve para obtener favores de la luna a través de nuestros sueños. Sinacantli o murciélago En el mundo onírico se lo utiliza para encontrar soluciones a problemas, ya que tiene la capacidad de mirar desde otro punto de vista por su capacidad de permanecer cabeza abajo. Puede suceder que al estar soñando, tu sueño se ponga patas arriba y será cuando obtengas la respuesta del murciélago. Colotl o escorpión Está relacionado con el inframundo. Cabe aclarar que inframundo no es el equivalente al infierno, sino el lugar al que, entre otras cosas, vamos cuando soñamos. Él puede guiarnos en este mundo para pedirle asistencia a nuestros antepasados y para liberar a nuestra mente de patrones y no volver a recrearlos. Puedes incorporar otros nahuales, según las características del animal y de lo que desees crear en tus sueños. Te animo a que realices el ejercicio de Mexicatzin clickeando en el enlace que aparece arriba, utilizando alguno de estos nahuales, sabiendo que nada se consigue de la noche a la mañana y que, como toda tecnología, necesita entrenamiento y disciplina para poder manejarla. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete. Hasta el próximo video.